Música Se realizó el concierto sinfónico de Dragon Ball Z en Tuxtla Gutiérrez como parte de la conmemoración del 135 aniversario de la firma del Tratado de Amistad entre México y Japón. Es el primer Matsuri Chiapas, estamos conmemorando el 135 aniversario de la amistad entre México y Japón ya que en 1888 se firmó el Tratado de Amistad México-Japón. Con talleres, actividades artísticas y expoventa de gastronomía se desarrolló la primera edición de este festival. La actividad principal fue la presentación de la Orquesta del Onikach quien ofreció un concierto e interpretó la música de esta serie japonesa. Estamos realizando danzas típicas japonesas, exhibiciones de Aikido, de Karate, que es el área japonesa. Los músicos que nos acompañan es la Orquesta de la Onikachi. Son más de 100 músicos en escena que estuvieron practicando durante más de seis meses esta obra. Es la primera vez que se presenta este concierto en toda América, no solo América Latina, sino también Estados Unidos, Canadá. Toda América es la primera vez que se tiene este concierto. En este 2023 también se conmemora el 126 aniversario de la primera migración de japoneses a México, siendo Chiapas la primera entidad que le abrió los brazos a las personas originarias de esta nación. Después de la firma del tratado, se realiza la primera migración japonesa a tierras mexicanas. Fue en el puerto Madero, Chiapas, donde llegaron los primeros migrantes japoneses de toda América. Eso se cataloga como la primera migración japonesa reconocida por el gobierno de Japón y el gobierno de México. Se espera que en el 2024 se pueda vivir una edición más de este festival en el que la comunidad japonesa se hizo presente y compartió parte de su cultura que se encuentra en nuestra entidad. El próximo año vamos a hacer el segundo Matsuri Chiapas. Están cordialmente invitados. Esto es un regalo del pueblo japonés para el pueblo de Chiapas, que con tanto amor nos abrió las puertas, los brazos un día y nos sentimos muy agradecidos. Arigato gozaimasu. Para alertar Chiapas, Eric Chandomi. Arigato gozaimasu.